perfecto ya estoy compartiendo pantalla muchas gracias por el espacio estamos ahorita en el quinto coloquio de investigación en comunicación organizado por la universidad de monterrey y yo voy a exponer brevemente el tema titulado construcción de la comunicación simbólica en perfiles de aplicaciones de citas mi nombre es jorge espron yo tengo afiliación institucional con el tecnológico de monterrey que es donde estoy haciendo mi doctorado en humanidades entonces vamos a ir avanzando muy rápido de qué trata el tema que les voy a estar presentando el día de hoy bueno el tema se origina con base en un conjunto de datos que previamente ya ha sido utilizado para otro estudio que se presentó como un capítulo de libro en la universidad de sevilla pero también estos mismos datos nos han dado oportunidad de elaborar más al respecto y también están abonando perdón a la parte complementaria que es la tesis doctoral que es lo importante el objetivo de lo que van a ver el día de hoy el objetivo de investigación es tal y como lo ven en pantalla lo voy a leer dice así identificar la relación entre la comunicación simbólica presentada y las intenciones de uso declaradas de los usuarios de aplicaciones de citas vamos a definir los dos constructos con los que estamos trabajando principalmente el primero de ellos es comunicación simbólica y la comunicación simbólica tiene que ver con todos aquellos signos símbolos y significantes nos estamos metiendo ahí en la parte semiótica que nos ayudan a comunicar bloques de información desde lo individual y hasta lo cultural o general es decir es este tipo de comunicación no verbal que nos nos ayuda a la transmisión de ideas mediante artefactos no verbales así de simple y en este caso específicamente estamos hablando mediante imágenes y mediante texto que fue lo el corpus lo que analizamos las aplicaciones de citas por otro lado vienen en esta sombrilla grande de medios digitales una capa hacia adentro redes sociales digitales y surgen como un apéndice es decir es una red social digital más con la oferta comercial de que son aplicaciones que sirven para vincular a personas que buscan satisfacer afecto como necesidad humana básica desde la perspectiva de maxniff un dato curioso y muy importante para este contexto es que ninguna aplicación de citas funciona sin la geolocalización después podemos estar hablando de los datos pero por ahí viene la información qué es lo que la literatura nos está diciendo al día de hoy bien hace 22 años se comenzaron a realizar estudios con relación a redes sociales digitales en adelante voy a decir redes sociales porque es de lo que voy a estar hablando de las digitales pues pero hace 22 años había muy escasos usuarios al día de hoy tenemos alrededor de 5 billones de usuarios y en particular para las aplicaciones de citas rondan los 330 millones una acotación importante a realizar en este momento es que la data proveniente de las aplicaciones de citas es muy cerrada es muy limitada casi es especulativa algunas compañías si liberan este tipo de información por lo general es ataque que se guardan por ejemplo en el caso de facebook dating que es una funcionalidad dentro de la plataforma que no les ha funcionado evidentemente no liberan los datos porque no les conviene en términos de mercado eso por un lado por otro lado ya desde 2010 las aplicaciones de citas como objeto de estudio se vuelven tan maduras y tan importantes que comienzan a ser abordadas desde la academia y de la investigación y una parte importante que eso también tiene que ver un poco con la conclusión general es que los usuarios siguen utilizando las aplicaciones de citas tal y como si fuera cualquier otra red social bien para ya vimos de qué trata el objetivo ya vimos cómo está titulado este proyecto y os voy a explicar aquí un parte un poco la parte metodológica y cómo se ejecutó esta cuestión desarrollamos un proyecto de análisis de contenido de corte cualitativo la muestra estuvo compuesta por ciento cinco personas muy nivelada entre personas que se identificaban como hombre y como mujer y abordamos esta muestra mediante etnografía digital y análisis hermenéutico desde la perspectiva de métodos digitales para esto pueden profundizar por ejemplo con richard rogers que es uno de los grandes autores de esta área los instrumentos utilizados fueron la entrevista informal dentro de las plataformas o de las aplicaciones y también afuera utilizamos atlas y como software de análisis de unidades hermenéuticas y también google vision y hay para el etiquetado automatizado de las imágenes ahorita les voy a les voy a platicar de qué se trata esto bien utilizamos dos plataformas dos apps como lo quieran llamar fueron tinder y bumble por ser de las más populares o de las más utilizadas aquí en el contexto del norte del país de méxico esto es una ruta de trabajo muy sencilla prácticamente es visual me interesa que se enfoquen por ejemplo en la parte de abajo estamos viendo cuatro imágenes de izquierda a derecha vemos dos imágenes muestra de dos perfiles de usuarios un hombre una mujer en la segunda imagen vemos una tabla con texto descriptivo que los mismos usuarios utilizan para construir su perfil en la tercera vemos un pantallazo del etiquetado de la imagen del usuario este que sostiene el inflable de un flamingo que ya no se está dando por ahí códigos que son muy importantes para el análisis hermenéutico y en la corta imagen estamos viendo ya justamente el pantallazo de cómo se ven estas redes estos nodos dentro de atlas ti entonces básicamente fueron estos cinco pasos una cuestión interesante abordar desde ahorita es que los usuarios nos la pusieron muy fácil porque usualmente utilizan tres imágenes por perfil y en la descripción utilizan en promedio 60 caracteres es decir no fueron 15 imágenes por perfil y no fueron bloques de 600 caracteres lo cual facilita muchísimo el abordar el análisis no en realidad bien después de haber hecho esto que fue lo que nos arrojó y esto es data muy rápida que nos que nos va a ayudar a entender el contexto de lo que estamos hablando y lo que los usuarios mismos viven en estas plataformas no seis de cada diez usuarios no se toman el tiempo para realizar una descripción textual porque consideran que los demás no leen y eso lo confirman mediante mediante la entrevista el 70 por ciento de los usuarios no se toma el tiempo para leer y solamente el 60 por ciento de los usuarios incorpora perdón solamente el 40 por ciento de los usuarios incorpora alguna descripción textual es decir ahí si hay un match interesante entre la percepción y entre la realidad el siguiente punto tiene que ver con un sesgo cognitivo el sesgo de donning crocker donde los usuarios creen que son más honestos que el resto o más inteligentes que el resto por ahí va la cuestión cuatro de cada diez considera que los demás presentan información inflada o exagerada mientras que ocho de diez se auto perciben como honestos o muy honestos al momento de presentar la información también por otro lado en la cuestión de comunicación gráfica o la comunicación visual que los usuarios utilizan es que nueve de cada diez imágenes son selfies sin algún contexto es decir la parte predominante es el rostro o parte del cuerpo del usuario sin dar mayor orientación sobre lo que está sucediendo alrededor y esto es algo también que las plataformas motivan al momento de crear un perfil las plataformas incentivan a los usuarios a que sea el rostro lo más visible no tanto el contexto y que salgan las personas solas esto por cuestión de la monetización de datos que las mismas plataformas realizan cuando extraen esta información y es un tema interesantísimo pero no corresponde a este análisis si nos vamos un poquito con la teoría lacaniana del deseo las pulsiones tenemos algo aquí bien interesante las personas construyen sus identidades digitales con base en lo que imaginan que son y no en lo que en realidad son es decir yo proyecto el mundo ideal no presentó el mundo real esto es clave al momento de identificar aquellas disonancias cognitivas y por lo tanto estos disgustos del usuario final no ahorita vamos a platicar un poco con relación a eso que más la auto percepción ya hablamos de eso y por lo tanto existe esta disparidad fuerte entre la cuestión discursiva y la cuestión práctica y es muy interesante porque los mismos usuarios en la entrevista logran comunicar esto pero sin darse cuenta no logran comunicar y admitir que hay diferencias entre lo que proyectan proponen comunican y en lo que realidad son es decir no son personas que tienen estilos de vida ostentosos lascivos viajes frecuentes fines de semana en viñedos en caballos y tal vez ocurre eso una vez al año pero lo conjugan en un perfil para mostrar algo más parecido a una celebritización que a un individuo digamos normal o real eso por un lado y algo sumamente importante también es para que utilizan los usuarios las apps de citas y esto es clave al momento de generar este tipo de conclusiones el discurso comercial de las aplicaciones de citas tiene que ver con que son para conectar personas que están buscando afecto en términos sentimentales amistosos o de relaciones rápidas o esporádicas pero interesantemente el 70 por ciento de los usuarios utiliza las apps de citas porque están aburridos es decir en vez de abrir candy crush o clash royal abren bumble o tinder y lo que buscan es entretenerse porque se encuentran en un estado ocioso o interrumpido de alguna otra actividad en segundo orden es la participación social que aquí ya se va apareciendo más a lo que se propone es decir yo quiero vincular con alguien virtualmente pero no me interesa más y tal vez quiero platicar con alguien durante un par de días un par de semanas y se acabó y en tercer lugar ahí sí ahora viene a aquellas personas que sí están interesadas en satisfacer la necesidad básica del afecto desde la perspectiva de maxniff que tiene que ver con amistad y o relación sentimental o una relación sexual pasajera otro lado interesante es que seis de cada diez perfiles incluyen imágenes donde se exhibe torso muslos glúteos o diversas partes sexualizadas del cuerpo humano y aquí es otro tema también muy interesante porque los distintos perfiles y orientaciones sexuales dan interpretaciones diferentes pero se nos sale del tema en este caso ahora con relación a la discusión que se puede generar recomendaciones para investigaciones futuras en anotaciones etcétera podemos tomar en cuenta lo siguiente en las redes sociales digitales son súper cerradas y se van cerrando más día con día inclusive twitter que tiene estas funcionalidades para poder extraer información para fines de investigación o de academia también se empieza a constreñir y no hablemos de las demás no por lo tanto bombol tinder badoo etcétera son aplicaciones que no dejan extraer los datos y eso es un impedimento enorme para los fines de investigación también hay una limitación importante con relación a los resultados porque se ejecutó el análisis con perfiles geolocalizados en monterrey nuevo león y en durango durango con una periferia un radio máximo de 80 kilómetros entonces también la cuestión sociocultural que se viven en estas dos ciudades son estas dos regiones del norte del centro norte del país es seguramente muy distinta a la región centro a la región sur o sureste tanto de méxico y mucho más distinta a distintos países del continente y del resto del mundo entonces es un sesgo también es un sesgo que hay con base en la muestra seleccionada finalmente podemos hablar acerca de que las aplicaciones de citas también tienen esta esta cuestión de fungir como cámaras de eco un usuario llega y construye su perfil con base en lo que está viendo de los demás usuarios por lo tanto es una comunicación sumamente sesgada que no abona o que no contribuye a presentar lo que analógicamente ocurre como algo real es decir hay una simulación algo ficticio que se presenta como deseable o como atractivo y por lo tanto anula mucho la posibilidad de que en realidad los usuarios se comuniquen entre ellos de manera eficiente efectiva y asertiva y por lo tanto hay una alta tasa de deserción pero también hay una alta tasa de insatisfacción por parte de los usuarios los mecanismos del capitalismo de vigilancia hacen que constantemente el usuario regrese pero es otro tema también y bien habiendo dicho esto dejo aquí mis datos por si quieren leer lo que he escrito por si quieren más información por si quieren comunicarse conmigo estoy completamente a su disposición les agradezco mucho el tiempo y mucho éxito con el congreso gracias 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 Gracias.